Después del seminario de la introducción a la capacitación al evangelismo deseamos que a través de este canto Dios pueda derramar la lluvia tardía en nuestros corazones y que esa lluvia caiga como bendiciones a todo aquel que quiera decirle Señor yo quiero que tú derrames esa lluvia en mi vida deja que Cristo lo haga en ti La lluvia desciende en este lugar son gotas de gracia que traen la paz la lluvia desciende en este lugar son gotas de gracia que traen la paz Eres tú Jesús, mi amigo Eres tú Jesús, mi camino Nunca dejaré de alabarte y mi corazón de entregarte La lluvia desciende en este lugar son gotas de gracia que traen la paz La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que traen la paz Son gotas de gracia que traen la paz y mi corazón de entregarte La lluvia desciende en este lugar La lluvia desciende en este lugar La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que traen la paz La lluvia desciende en este lugar La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que traen la paz Eres tú Jesús, mi amor Eres tú Jesús, mi amigo Eres tú Jesús, mi camino Nunca dejaré de alabarte Y mi corazón de entregarte Y mi corazón de entregarte Eres tú mi amigo y mi libertad Eres tú mi amigo y mi libertad Eres tú mi amigo y mi libertad Eres tú mi libertad Eres tú mi amigo y mi libertad Amén Dios te bendiga